Vamos a chamear esta canción que se hizo, se hizo todo un éxito cuando estamos apenas iniciando y hoy vamos a recordar este bonito tema. Esta rola se llama La Gran, La Danza de la Gran Familia. Hoy se vamos a dedicar a gente que hoy se vino a chupar y a cotorrear en esa bonita noche. Vamos a chamear una cumbia para la juventud. ¡Es la noche! ¡Vamos a bailar La Danza de la Gran Familia! ¡Esto es cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Upo, humilde! ¡Muy popular! ¡Está noche en mi hermano! ¡Y ayer en mi vaso a morir! ¡Y te ves hoy atrás de mueres! ¡Y ese Cholito Pitubo, mis hermanos! ¡Y ese Torito Chilín! ¡Argo, Cholito Colorado! ¡Y ese Nascercito de Troya! ¡Ufiko! ¡Y ese Conego y el famoso Pitubo! ¿Que? Que, 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 a mi superbizado de la tarima de su cucumber, de la corona. Ay, que rossita rojosta! Esta noche mi compadre en Paca! ¡Sazuyarav sexto! ¡Oy! ¿Suscar danito el pittumbo? tiene una저�ob predisator. MiOtto��rento es en Finally Me scheint. Y se va a ser el aire Cholico Y se que soy el clave Tú me voy a ir Encima de una chiva Uno, dos y tres Con niño el malo de la vestidora Y la va a ir con Y otra vez Y se que soy el clave Y se ha abierto el mojito y el tubo Cholico Y se ha abierto el mojito y el tubo Cholico Y se ha abierto el jovenino Cholico Y se pone el coño en Colorado Y se ha abierto el mojito y el tubo Cholico Un saludo con la voz de artilla Esta noche El cielo no vaya volando En Nueva Salgosa En Nueva Salgosa Seguiremos reinando Os lo deseo si lo leen Y se que lo ha hecho el mojito Cholico Toda la familia Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!